Afuera se sufre el doble, pero qué significa esto? Esto es algo muy lindo, no? La Central Norte no tiene que dejarle hasta el último momento jugar, porque Central Norte es así, es curro agarro. Y así gana Central Norte. Estoy muy emocionado. Bueno, otro campeonato de las equiparitaciones. Sí, sí, gracias a estos monstruos que tenemos, a los jugadores, al propio Servando, a Manguera, y a toda la familia, a nosotros, que nos aguantó todo este campeonato. Bueno, felicitación. Nico, bueno, te tocó estar en el banco de suplentes, pero siempre fuiste en relevo también, y pusiste la disposición siempre del propio Servando. Sí, uno ama el club. Está en el banco, está en la tribuna, es lo de menos. Yo siempre colaboro, porque eso es lo que me enseñó mi viejo amigo de despedida. Él me enseñó a querer este fruto, no nada. Te lo agradezco a él. A tu mamá. A mi mamá, a este grupo de jugadores son tremendos. Segundo campeonato en tres años. Quiero dedicarlo, bueno, a mi hijo, a Dylan, a mis compañeros del Instituto de Tucumán, que siempre están de linchada, y a mi hermano, que no pudo venir. A Walter. A Walter, y bueno, a mi hermana también. Y a mi nuevo, y al nuevo cuervo, a Benicio, que es mi sobrino. Bueno, felicitaciones Nico, y bueno, lo mejor para vos. Gracias, Fernandito. Gracias. Otro paro que no.